Historia de Yacuiba, su fundación, primera parte. El año 1973, al alcalde municipal de Yacuiba, profesor Ciro Sosa Márquez, y el Comité Investigador de Asuntos Históricos presidido por el señor Juan Castillo Ruiz, les inquietó la falta de documentación relacionada con la fundación de la capital de la provincia de Gran Chaco, surgiendo una convocatoria con el fin de organizar una comisión que obtenga documentos fehacientes que certifiquen la fundación de Yacuiba. La asistencia de autoridades y destacados vecinos dio relieve al objetivo y a la organización de la citada comisión investigadora. Yacuiba no tenía definido cuándo iba a festejar el día de su onomático, digamos así en palabras sencillas. Era necesario investigar, buscar ese día, a través de gente entendida en el campo. Y bueno, buscamos al doctor Ariel Bejarano, que a mucha honra en esos tiempos, él trabajaba como profesor de Historia en el Buche. En esa época no ganaba un solo centavo, todo era por amor a la educación y a la tierra. Buscamos también al profesor José Centeno Bilbao, a don Juan Castillo, dirigía Radio Frontera, con mucho acierto, por cierto, porque era una de las primeras voces del pueblo que salía. Es un equipo, por cierto, de lo mejor. Mediante decreto supremo de 22 de noviembre de 1841, el colono Timoteo Ruiz toma posesión de la hacienda Yacuiba como un premio a su servicio. Estos datos fueron facilitados por los señores Humberto Pellegrini y Juan Castillo Ruiz. La prefectura de la prefectura de la prefectura de la prefectura de Tarija Imagínense yo encabezando esa comisión. No ha tenido el éxito que esperábamos, porque no se encontraron en ese momento los documentos en la prefectura de Tarija, etc. Porque ellos, tampoco la prefectura tenía su documentación bien organizada. Mediante decreto supremo de 22 de noviembre de 1841, el colono Timoteo Ruiz toma posesión de la hacienda Yacuiba como premio a sus servicios prestados a la nación. Yacuiba como Villa Rodrigo, de acuerdo a los documentos que yo conozco, evidentemente hay algunas publicaciones que hacen esa mención, pero no están documentadas. Lo que yo sé por algunas publicaciones y algunos documentos es que el general Rodríguez Magariño fue a Caixa y que justamente a la colonia que él forma en Caixa le ponen el nombre de Villa Rodrigo. Me parece que ahí hay una confusión, porque vi el general Rodríguez Magariño, porque ese es su segundo apellido, también hay que, bueno, que quede claro, porque hay publicaciones donde se refiere al general Magariño. No hay un general Magariño, es Rodríguez Magariño. Distribuimos nuestro trabajo. Don Pepe Centeno estuvo abocado a la revisión de archivos y otra documentación relativa al Chaco que actualmente está en el convento franciscano de Tarija. Yo estuve escudriñando la biblioteca municipal, la de la universidad, y no nos atrevimos a firmar en el informe que nosotros prestamos la fecha de fundación de Yacuiba. Yacuiba fue antiguamente un caserío indígena, luego se transformó en una hacienda que al ser transferido por su primer dueño, el colono Timoteo Ruiz, al coronel Cornelio Ríos, dio lugar a la compra y venta de lotes de terreno a partir del año 1871. Es posible que en 1872 ya existiera un pequeño poblado de blancos con sus vecinos chiriguanos. Timoteo Ruiz que él poseía la instancia bajo el nombre de Yacuiba, como abogada de las pallas, mucho antes de 1841, una posesión de hecho. Pero este dato, ¿dónde lo encuentro? Está en un acta que cursa en la pervestura en Tarija, porque su hermana, o media hermana, doña Guadalupe Vásquez, como apoderada de don Timoteo Ruiz, tomó posesión, posesión judicial de la instancia de la instancia Yacuiba, a nombre y en representación de don Timoteo Ruiz, de esta instancia, el 18 de julio de 1846. Entonces, comparen, y leyendo el texto íntegro de este decreto del 41 de General Boliviano, en lo más mínimo se refiere a no mina, colonia, alguna. En el libro El Colegio Franciscano de Tarija y sus misiones, el padre Alejandro Corrado informa la existencia de los caceríos guaraní-chiriguanos de Itacua, Yahuacua, Aguayrenda, Busuy, San Andita y Yacuiba en el año 1733, dato importante para una verdadera historia del Chaco. Es posible que entre los años 1871 y 1876 prosiguiera el fraccionamiento de la hacienda Yacuiba por constituir Paso Obligado y Pascana de las caravanas que procedentes de Santa Cruz marchaban hacia Salta. Siempre fue un lugar de paso, o sea, era el eje Orán, Salta, Orán, Embarcación, Tartagal, Yacuiba. Ese era el eje, ese era el movimiento que había de carreros, de viajantes y demás. Antes del arribo los misioneros jesuitas y franciscanos a Gran Chaco, los territorios situados junto a la serranía de la Orague estuvieron ocupados por tribus Chiriguanas, Chanés, Tobas y Matacos. Lo que actualmente es la población de Yacuiba antiguamente fue un caserío chiriguano, cuyo nombre guaraní significa aguada de las pavas. El proceso de colonización del Gran Chaco antiguo de Salinas situó el gobierno provincial primero en Entre Ríos, luego en Villa de Salinas, Caraparí, Caraparí, Caixa o Villa Rodrigo y finalmente Yacuiba. Que por primera vez Yacuiba aparece en 1733. Los anuarios del Honorable Senado Nacional registran lo siguiente, mediante ley del 5 de noviembre de 1832 erige en provincia el territorio de Salinas, Chaco Central y Boreal con cantones San Diego, San Luis, Chiquiacá, Zapaterre y Yacuiba. Se supone que ya existía el caserío de Yacuiba que seguramente perteneció a los Chanés o Guanas que llegaron anteriormente. Conclusiones parciales respecto a la fundación de Yacuiba Indudablemente hay tantas cosas que se han dicho y que se dicen y que dirán pero hay algo en la que debemos basarnos en los anchos históricos y documentales. Realizamos una labor que estuvo a nuestro alcance con las todas las limitaciones del caso que no disponíamos de una máquina de escribir ni siquiera de eso. Es importante conocer con amplitud y sobre todo con evidencia en por qué ocurrió tan hecho. Y Carlos el alcalde lo ha hecho bien en ese campo y tiene un equipo de gente que yo sé que se dedica está preocupada por hacer trabajos que después la historia tendrá que juzgarlo y tiene que juzgarlo bien porque todo trabajo que se hace siempre con buena voluntad con vocación de servicio con seriedad resulta positivo y voy a utilizar las palabras del padre Rossi que decía hay que escribir hay que decir hay que hacer no dejar pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.